Isla de Aves Este es un amanecer en Inglaterra, Tamar Son las 10 para las 6 y todavía una solida al sol Navegamos casi 760 kilómetros mar adentro en la Go Charlie 24 que es un buque de vigilancia de alarma de Venezuela Este buque cuenta con todas las comodidades para sus tripulantes y pasajeros Después de navegar 22 horas por todo el Caribe llegamos a este paraíso escondido que es de Venezuela y que muy poca gente ha tenido la oportunidad de llegar hasta sus arenas y aguas cristalinas al llegar no lo podía creer que estaba ahí los que vieron mis historias en Instagram saben que llegando a la Guaira mi drone tuvo fallas en el gimbal y eso hacía imposible hacer los videos pero gracias a Dios y el universo me puso en el camino a gente increíble uno de ellos era Leo un apasionado de la conservación y un profesional en el estudio de los tiburones Leo trajo su drone y se puso a la obra para prestármelo en serio no lo podía creer esta isla está ubicada en el mar Caribe a 110 kilómetros al oeste de Guadalupe y Dominica tiene una longitud de 375 metros y 50 metros de ancho muchos la confunden con el archipiélago Las Aves pero no, esta mágica isla limita también con la isla de Puerto Rico también la estación científica sirve como faro para alertar a los otros barcos que es una zona de baja profundidad esto ha hecho que muchos barcos hayan naufragado en sus costas incluso el biólogo Samuel Narciso me mostró unas piedras volcánicas que usaban los buques antiguos que consiguió buceando alrededor de la isla bueno aquí vamos a ver si el audio nos ayuda estamos en la parte más alta de la estación científica Simón Bolívar en Isla de Aves que increíble de pan esta experiencia es una locura es algo demasiado brutal estoy extasiado estoy impresionado estoy enamorado de mi país porque esto es Venezuela esto le pertenece a Venezuela y esto es lo que nos da el mayor mar territorial de todo el Caribe creo que es algo para sentirse orgulloso de todo esto sabe de la gente que viene acá a trabajar de los que vienen a hacer estudios de todo esto en serio es algo increíble eso que está ahí es una antena móvil net porque aquí de aquí se queda gente vienen cada 40 o 50 días y hacen relevos y bueno que claro porque también lo otro es que para que esto sea considerado una isla tiene que haber gente aquí habitándola pues entonces es uno de los requisitos no 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 But I'm not so liar I'm feeling so fearless When you give me the proof That I dream is so true When you hold me, I'm alive When you hold me, I'm alive And I'm sure when I say You're the best friend of my life You're the best friend of mine No, qué locura esto de nada de verdad Yo no lo puedo creer En serio Creo que cada aterrecer aquí es Uno más impresionante que el otro, en serio de verdad Uno es más impresionante que el otro Miren esa caída del sol, miren, miren Mira, ya casi cae, miren, 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 miren Uff, no, no puedo Dios mío Vamos a ver Comis Desde Isla de Aves esto es increíble de verdad que ojalá todos tuvieran la oportunidad de estar acá pero bueno eso que ven ahí es una base científica donde vienen se valga la redundancia científicos, biólogos a estudiar estos ecosistemas aparte bueno para estar acá o sea para que esto sea una isla tienen que tienen que vivir gente o sea para que pueda para que esto sea lo que nos da todo todo este territorio de mar caribe y de zona económica exclusiva ya veo porque este bueno esto lo ha peleado Estados Unidos Holanda Francia y bueno hay varias personas ahí que que me han dicho la historia de esta isla y bueno también de la importancia que tiene para nuestro país en serio es brutal es increíble ojalá bueno como lo repetí ojalá pueda pudiesen venir todos pero bueno lamentablemente también recuerden que que esto es un ecosistema delicado y y bueno el hombre quizás no no es muy bueno con los ecosistemas incluso acá me conseguía a la gente de CIT Venezuela que ellos son los encargados de de la parte de los tiburones en Venezuela verdad y bueno ellos también es primera vez que vienen acá y es como se les pareció alarmante porque en fechas pasadas todo el mundo decía que esto que había muchos tiburones y bueno se acaban de dar cuenta que no que no es así y que bueno hay una baja bastante de 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 tiburones y eso es es alarmante porque bueno como saben los tiburones son son súper importantes en son súper importantes en en todos los ecosistemas marinos pero bueno nada este los dejo con este con este tercer espero lo disfruten y me parece que está increíble hasta acá Música Música Gracias por ver el video.